De corazón a corazón Hola, qué alegría saludarte. El cigarrillo le quita al cerebro del fumador, entre otras cosas, la capacidad de liberar dopamina. La dopamina es una sustancia clave para sentir placer. Y al estar en falta, el fumador busca gratificación desesperadamente en el cigarrillo. Pero hay buenas noticias para quienes tienen este problema. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. El cerebro del fumador produce menos dopamina, un neurotransmisor muy importante para experimentar placer y sentirse bien. Esto sucede porque en el tabaquismo, el cerebro se adapta a la liberación de dopamina reiterada que induce la nicotina, explica la doctora Lena Reitmaker de la Universidad de Lübeck en Alemania. Su equipo realizó estudios por imágenes en el cerebro de 15 no fumadores y de 30 fumadores, a los que luego se les ofreció un tratamiento de cesación tabáquica. A los tres meses, los autores repitieron las imágenes en los participantes que habían dejado de fumar. Los fumadores producían inicialmente un 15 a 20% menos de dopamina que los no fumadores. Pero en la segunda serie de imágenes, esa diferencia había desaparecido. Esto es muy importante, porque algunos investigadores plantean que ciertas personas producirían menos dopamina naturalmente, y esto las llevaría a las conductas adictivas. Pero este estudio señala que es el cigarrillo el que causa el descenso de producción de dopamina en el cerebro del fumador, y no un problema que se trae a priori. Y la mejor noticia es que luego de dejar de fumar, el cerebro puede recuperar la capacidad de liberar dopamina, es decir, de generar placer y bienestar. Para esto es importante, al dejar de fumar o al luchar con cualquier adicción, buscar actividades que generen placer saludable, descansar, compartir buenos momentos con amigos y seres queridos, hacer actividad física, un hobby, y desde ya cultivar la vida espiritual. Es muy interesante cómo Jeremías, autor de uno de los libros de la Biblia, describe su experiencia de conectarse con Dios. Tener un encuentro con Dios genera un placer profundo y es realmente sanador. Cómo la vida espiritual puede ayudarte a superar adicciones y malos hábitos es uno de los temas que aborda el curso Vida Sana que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarlo al siguiente contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino o llamanos al 0800-555-0201. El curso Vida Sana te ayudará a descubrir el placer de cuidar tu salud. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.